muy buenas a todos chavales nos trago un nuevo vídeo y bueno el vídeo de hoy es decir cómo está yendo la cría que la verdad que promete por lo menos está puesta y bueno os voy a juntar unas cuantas actualizaciones y bueno os voy a explicar el estado de cómo los tengo vamos a empezar desde arriba hacia abajo vale en la primera pues bueno tenemos ahí ya la hembra en el nido con sus huevillos vale aquí tenemos la etiqueta vale cuando empezaron a incubar cuando miramos los huevos y tal y que igual está creo que tiene tres huevos pisados y esto que lo tengo separado porque el macho está bastante encerado entonces lo que hacía era intentar montársela todo el rato y nada pues lo hemos separado y ya pues cuando salgan las crías y eso cuando estén un poco más emancipados pues ya pondremos las crías y todo eso allí y tal y que igual a ver si nos sale bien y nada pues la hembra muy bien muy enfilada no esta hembra es muy bueno no sale del nido para nada y incubando a la perfección bebedero todos esta semana con agua limpia vale y la verdad que bien esas dos parejas genial siguen haciendo faena tienen que salir para para el domingo por el domingo para el lunes y veremos veremos a ver cómo van avanzando mira bueno en esta en esta jaula sabíais que tenía yo aquí un canario esta parte la tenía por limpiar saqué limpié la jaula lo limpié todo desinfecté ha pasado ya varias semanas y nada y me propuse puse aquí el mixto por canario y nada lo quería tener aquí más recogido para tener todos los pájaros aquí el pájaro canta igual de bien y además tiene su espacio para poder para poder ejercitar un poquito más que la jaula de canto pues bueno los tiene un poco más engarrota bueno pasando del bloque de abajo tenemos esta parejita vale recordáis que esta parejita pues estaba pachucha tenía una especie de infección pero por lo visto fue bastante leve y bueno ya la veis que ahora revolotea tal y que cual está haciendo el nido y la verdad que genial el avance de esta pajara ha sido ha sido tremendo impresionante lo bien que lo bien que le hemos tratado y lo bien que está ahora ahora está súper activa súper bien y mira si está activa y bien que bueno tenía un cúmulo de grasas y decidido intentar hacer una apuesta con ella ya que no hemos tenido ninguna apuesta con éxito con esta canaria y el macho pues mira enseguida que lo puse aquí con la rejilla empezó a cantar y la hembra pidió paso pidió piso enseguida y bueno pues decidí decidí directamente ponerles el nido y bueno pues lo voy a mostrar el nido de lo veis está hecho ya lo están haciendo y la verdad que la hembra está a puntito ya de poner de poner sus primeros huevos porque yo ya lo he visto y ahora más a ver si se puede ver mirad la parte de la cloaca la tiene está está a puntito si no ponen un huevo mañana dentro de dos días como máximo enseguida va a poner un huevecito y nada pues lo mismo le pusimos calciocolina eso están con calciocolina y hago limpio para que vayan cambiando y que tengan una dosis menos fuerte y ya que les he estado acumulando grasas para que estén fuertes y eso sé que más riesgos a que el macho pues también tenga un cúmulo de grasas y que no la pise bien pero bueno si no me saca una apuesta con éxito pues no pasa nada de momento vamos la hemos salvado que eso que eso no tiene ya prefiero eso que haga ninguna apuesta más así que bueno sólo vamos a hacer una apuesta con ella vamos a ver si nos va con éxito y genial la alimentación pues bueno le pusimos un poco de un poco de cañamón y bastante pasta de cría dos veces en semana o tres y bueno pues una dosis de verdura así que nada genial aquí tenéis la actualización la pasta de cría es la que viste en el anterior vídeo se la comen pero de dioses se le ha puesto esta mañana y mirar cómo está pero pues esta mañana hasta arriba y mirar cómo está o sea si se ponen se ponen morados así que nada pues bueno espero que os haya gustado el vídeo el siguiente vídeo a ver si tenemos suerte ya os muestro cómo van estas dos parejas a ver si ya enseguida sacan los pollos los los enseñó y los cuidados y podré tener más contenido para vosotros pues nada chavales no os doy no os doy más la tabarra y bueno despido el vídeo un saludo y nos vemos el siguiente vídeo